y luego lo instalamos sin más lo primero como ya sabéis y he dicho muchas veces en mis vídeos yo siempre recomiendo cambiarle el nombre al contenedor cuando lo vais a instalar porque porque si dejáis el nombre que viene por defecto y queréis instalar una segunda instancia no os va a dejar desde las community applications os darán la opción de editarlo porque ya detecta que hay una instalación con ese nombre si aquí vosotros le ponéis pepito de los palotes como vamos a hacer ahora vamos a ponerle test lo instalaseis luego luego os lo enseñaré cuando volváis a las community applications os volverá a salir el botoncito de instalar cosa que si dejáis el nombre por defecto no aparecerá vale en este caso vamos a hacer un test de rig role que para quien no sepa lo que es disculpad porque no existen los espacios en los nombres a lo que no sepa lo que es un rig role ahora lo vais a poder gozar en este caso pasamos directamente ya a la configuración de red a mí este contenedor me gusta trabajarlo en bridge porque porque me gusta que coja una ip del servidor de acuerdo le asignó un puerto y ese contenedor va a estar funcionando con la misma ip del servidor y su y su respectivo puerto que nos que ventajas nos da el hecho de ponerlo en bridge que tiene la mayor compatibilidad con el resto de contenedores a diferencia de del resto de opciones vosotros podéis configurarlo con poniéndole una de vuestras bilans o una de vuestras redes que tengáis asignadas y poniéndole una ip propia que para que difiera de la del servidor podéis hacerlo perfectamente pero entonces en la comunicación de npm con el resto de contenedores veréis que vais a tener problemas de acuerdo entonces para hacerlo más sencillo yo recomiendo bridge de acuerdo al final la seguridad obviamente utilizar otra opción nos puede aportar cierta seguridad yo en este caso la seguridad la tengo directamente en el firewall entonces en mi caso no me no me no me molesta tenerlo en bridge vale no no me resulta un problema de seguridad en absoluto como lo dejamos en bridge vale igual que si lo dejásemos con una interfaz propia de red tendríamos que ponerle una ip si lo ponemos en bridge directamente como digo ya cogerá la ip vale así que saltamos los siguientes nos pide es el puerto de este contenedor que vamos a instalar en un raid de acuerdo este puerto es el es el es al que va a responder esta instancia de acuerdo es decir va a responder a la ip del servidor que en este caso como veis en mi caso es 10 165 10 2.81 si lo dejásemos en el puerto 81 otra de mis recomendaciones que digo siempre es aunque estos sean puertos internos no dejéis nunca los puertos que vienen por defecto es mejor que los cambiéis al gusto vale no significa que no funcionen los puertos que os vengan pero si los podéis cambiar mejor en este caso estamos hablando de lo que es el puerto del contenedor yo en este caso le voy a poner pues mira el puerto 2.410 porque hoy es 24 de octubre por ejemplo es decir esto es aleatorio podéis poner lo que vosotros queráis siguiente punto nos pide el puerto de conexión http y el de https estos puertos es muy importante estos sí o para este contenedor es muy importante que los que los cambiéis no dejéis ni el 80 ni el 443 porque porque como veréis a continuación en el firewall tendremos que abrir estos puertos vale entonces no vamos lo que no vamos a hacer es abrir el 80 y el 443 de en internet y que sean los mismos internos vale cambiarlos y que haya a nivel de firewall a nivel de seguridad hay una redirección interna por la que aquellos que estén intentando acceder y demás tengan que pasar vale que no sea tan obvio que no sea tan sencillo muchos tutoriales aquí os aparecerá el 1880 y el 1800 y perdón y el 18 mil 443 de hecho estos puertos que veis aquí ahora mismo que acabo de poner aparecen en otros contenedores por defecto de npm en un raid intentar evitarlos también porque son los puertos que yo creo que todo el mundo tiene y abre vale inventados los no pasa absolutamente nada y en este caso pues voy a poner aquí el 20 16 porque ahora son las 20 y 16 minutos y aquí pues me lo invento voy a poner el 16 20 lo voy a poner al revés da absolutamente lo mismo si le queréis poner más números podéis hay un número finito que ahora no recuerdo vale de cuántos dígitos más el parámetro de data vale este parámetro de data básicamente es el app data el que ya conocéis y que encontraréis en todos los contenedores sabidos y por haber cuando los instaláis a mí tampoco me gusta dejar el nombre oficial normalmente en la carpeta del app data a mí me gusta personalizarla porque si tengo diferentes instancias de ese contenedor me es más fácil identificarlo y así mismo se instala otra instancia y un día se me olvida cambiar esta carpeta no la voy a liar porque no se me van a juntar dos carpetas de dos instancias de un docker a diferentes en en uso en una sola carpeta lo que me va a causar un montón de problemas y de dolores de cabeza de acuerdo en este caso yo lo que suelo hacer es ponerle el mismo nombre en este caso voy a coger esta ruta y le voy a poner test rick voy rick roll vale la carpeta data la podemos dejar tal cual a los certificados pues todo lo vamos a hacer en base a la misma ruta obviamente no vamos a dar quitar una o sea vamos a cambiar una y el resto no el tema de los de los errores de los blogs pues lo mismo vale aunque esta ruta es diferente pero es mejor tener todo controlado no pasa nada malibú me sabe muy mal que tengas que irte bueno pues eso dejamos el mismo nombre y así no sé no será más fácil el tema de la base de datos la podemos dejar tal cual aquí hay una hay un tema que es que hay contenedores que en show more settings no tienen absolutamente nada aparece todo en la parte principal en este caso si aparece este api port en el puerto 3000 de acuerdo este puerto podéis dejarlo por defecto como viene este no es que sea excesivamente importante pero este puerto en este caso coincide con dos contenedores que supongo que conocéis que son pijón y at ward por defecto estos dos contenedores vienen siempre con el 3000 marcado por defecto y se suele pedir que se deje ese puerto 3000 de acuerdo si tenéis sois propietarios de un pijón o de at ward que sepáis que si este puerto no lo cambiasteis en esos contenedores aquí no lo podéis dejar porque los puertos por defecto nunca pueden nunca pueden coincidir nunca puedes tener una aplicación que tenga que esté utilizando un puerto que esté útil y ese puerto a su vez esté siendo utilizado por otro docker otra aplicación otro lo que sea vale todos los puertos tienen que ser diferentes entonces yo en este caso no tengo en estos momentos ningún pijón ningún at ward en este puerto pero aún así lo voy a cambiar vale y voy a poner el 3005 ya está ya lo he cambiado docker allocations en docker allocations lo que os permite esto lo veréis siempre en todos los contenedores es ver la asignación de puertos que tenéis en todos vuestros contenedores yo en este en este un raid sólo tengo estos dos porque tengo diferentes un raid aquí tengo poquitos dockers pero si tenéis dudas de que contener de que perdón de que puertos estáis utilizando y cuáles no mirad siempre aquí la location vale si en esta lista que os aparezca aquí de con todos los con vuestros dockers y los puertos que están en uso no aparecen entonces y en ese caso podéis utilizarlo si aparece ese puerto cambiarlo sin más y le daríamos apply no tiene absolutamente nada más lo único es esto de acuerdo que ya nos indica en este en este contenedor nos indica cuál será el usuario que tendremos que utilizar por defecto admin arroba example.com y el password change me de acuerdo yo me voy a acordar de change me que es más fácil y voy a copiar este dato procedemos a hacer la instalación pues la verdad es que no lo estoy grabando esto para para malibú lo iba a hacer en streaming directo pero bueno a lo mejor me animo en otro momento y lo hago un pelín más completito y acaba en youtube en nuestro canal de youtube aprovecho para hacer spoiler bueno spoiler no perdón publicidad subliminal aquellos que no estéis suscritos a nuestro canal de youtube no hace falta que lo hagáis pero si os recomendamos como mínimo que os paséis alguna vez en la vida tenemos muchos vídeos interesantes sobre un raid donde se explican muchas cosas y os pueden venir súper bien bueno a sin más ya está instalado perfecto perfecto vale entonces veis aquí hemos vuelto a las community applications lo que os comentaba al principio veis que vuelve a aparecer el botón de install si hubiese dejado el nombre real el nombre por defecto este botón de install en vez de de pues esto de para instalar os aparecería otro otro os aparecería diferente creo que pone editar o edito o manage o algo así ahora no ahora no lo recuerdo básicamente porque ya detecta que está instalado entonces no os permite hacer una nueva instalación porque el nombre es coincidente pero sin más tenemos en jinx vale npm instalado entonces lo primero iremos a la web gui y aquí pegaremos el usuario que hemos que hemos visto que nos decían y change me y entraremos vale por defecto como veis una vez entramos en la interfaz ya nos dice que editemos ese usuario obviamente porque estaba con un email de prueba o de ejemplo y una contraseña que de seguro tiene poco esa contraseña entonces será lo primero y lo más importante que hagamos esto es súper súper importante yo en este caso en full name pues voy a poner por ejemplo de Israel el nickname lo voy a dejar igual el email en este caso lo voy a dejar así tal cual porque no ahora para hacer este vídeo no hace falta cambiarlo vale me dice que lo tengo que cambiar así hago destino pues nada me lo voy a inventar hola que hace arroba hola que hace punto com save perfecto ahora ponemos aquí la contraseña actual que os recuerdo que es change me y en new password pondremos pues una contraseña a una contraseña nueva que os recomiendo que tenga muchos caracteres pensad que npm acabará si pudiendo se acabará no pudiendo o sea es que acabará estando en internet o sea todos los ataques a todos vuestros portales atacarán directamente a npm que es el que los el que te hace de proxy inverso por lo tanto es muy importante que este npm tenga una buena contraseña vale la seguridad empieza por por entender dónde existen los riesgos yo en este caso pues voy a poner una por ejemplo esta podéis utilizar generadores de claves de estas que no se pueden ni leer podéis hacer lo que lo que queráis pero que tenga unos cuantos caracteres y sobre todo mayúsculas minúsculas números caracteres especiales es muy importante securizar y guardamos perfecto no lo voy a guardar no me interesa directamente ya ya estamos en el portal vale estaríamos en la sección habríamos entrado en la sección directamente de users porque es lo que acabamos de editar vámonos al dashboard en el dashboard es donde es la parte digamos bonita no aquí lo que podréis visualizar son todos los próximos que tenéis configurados o redirecciones o bla 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 vale en este caso esta esta parte de aquí los próximos es prácticamente la única que nos interesa para para lo que vamos a hacer hoy de acuerdo entonces podemos ya empezar a crear proxys pero para empezar a crear un proxy necesitaremos saber que vamos a publicar en internet entonces sam quejo no pasa nada venga un abrazo también se tiene que ir entonces vamos a dejar aparcado de momento en jinx vamos a volver a un write y lo que vamos a hacer ahora va a ser instalar un contenedor sencillo fácil de instalar y que podamos publicar en internet en este caso como ya habréis visto y os he hecho un poco de spoiler vamos a instalar Rickroll le vamos a dar instalar veo que se ejecuta directamente en el puerto 7344 solo por tocar los huevos le vamos a poner el 7346 vale more settings no tiene como os comentaba antes está en bridge por lo tanto es atacable desde la misma ip del del servidor puerto 7346 pues sin más le damos a aplicar venga esto ya lo tenemos hecho uy alguien a alguien se le está colando el audio parece que ya está vale entonces vamos allá ahora tenemos ya tenemos nuestro npm instalado y configurado y tenemos nuestro rigroll Rickroll, si vamos a la web UI, lo que vais a ver es exactamente esto, es un contenedor que te lanza esta canción que se acaba reproduciendo un bucle, que le podéis dar volumen, que la podéis poner en pantalla completa y podéis hasta descargaros el vídeo, ¿vale? Para trolear a alguien está bien, este contenedor pues obviamente como os podéis imaginar no sirve nada más, pero ya nos está bien para hacer la prueba. Entonces, este contenedor como hemos dicho está en el puerto 7346, ¿vale? Por lo tanto, ¿qué vamos a hacer ahora? Pues ahora nos toca, ahora lo que nos toca es irnos a nuestro firewall y esta parte va a ser diferente a todos vosotros porque podéis tener en casa routers muy diferentes, los de operadora, de Unify, un MikroTik, MikroTik o no sé qué, los de Cisco baratos, podéis tener la marca que queráis en vuestra casa, ¿vale? Yo en este caso tengo un Unify, un UDM Pro y voy a configurar, pues voy a configurar todo el tema de NPM para poder publicar a internet. ¿Cómo lo voy a hacer? Pues básicamente voy a crear una regla, ¿de acuerdo? En este caso le doy a create, ahí, voy a ponerle pues, perdón, que no es así, NPM, voy a poner el puerto 80 para saber que es, o HTTP, da igual, HTTP, vale, yo en mi caso tengo un par de ones, pero me da igual, lo puedo dejar así, from any, eso está perfecto, aquí el puerto, el puerto en este caso, ya no me acuerdo qué puertos he puesto, no es lo que tiene, no sé, para atrás si lo vamos a revisar, edit, vale, hemos puesto el 2016 y el 1620, en este caso el 2016, 2016, pues volvemos aquí, ponemos el puerto 2016, 6520, el puerto, este sería el 80, disculpad porque creo que los he puesto al revés, siempre me he... Pero ahora lo deshabilitaré, no te preocupes, para tal caso ahora lo deshabilitaré, que es el mío propio, para que no haya conflicto, pero lo voy a crear. Lo que no recuerdo es, siempre me pasa exactamente lo mismo, es, exacto, exacto, que siempre me pasa, como esto es lo típico que lo haces de muy mucho, Bueno, vamos a poner rigroll, volvemos, el puerto, sí, es el 80, en la IP 106520 y la IP era la 2016, 2016, vale, apply changes y creamos ahora el rigroll, Ah, y al otro se me ha olvidado con tanta edición poner http, pero bueno, es igual. Y aquí este sería el 443, en la IP 106520 y la IP interna es la 1620. Vale, vamos a darle aplicar, lo que voy a hacer va a ser deshabilitar los míos, enable lo voy a quitar y voy a deshabilitar también el otro 443, npm, ¿dónde estás? Aquí, papapam, vale, le voy a quitar el enable, apply changes, vale. Perfecto, ahora ya tengo los dos puertos 80 y 443 a los puertos internos del contenedor con el tema de rigroll, guay. Perfecto, pues ahora volvemos a Nginx, ahora ya podemos venir aquí, add proxy host, vale, y lo primero que le vamos a poner es el dominio. En este caso esto tampoco os lo voy a enseñar muy en profundidad, es la eterna discusión de DuckDNS o si tenéis un dominio propio. Yo en mi caso tengo un dominio propio que es el que voy a utilizar, vale, esto era para enseñaros npm, no para enseñaros DuckDNS. No sé, otro día tal vez me anime con DuckDNS, pero bueno, en mi caso yo he creado este dominio rigroll y esto que lo utilizo pues a modo de prueba. ¿Sí? ¿Alguien quiere decir algo? No, vale, es que había escuchado un ruido. Vale, entonces lo configuramos directamente, probaremos con HTTP que yo creo que este contenedor no nos cogerá el HTTPS. El puerto en este caso iremos, quiero consultarlo otra vez porque no me acuerdo, el 7346. De acuerdo, marcaremos las opciones, le daremos a request a new SSL certificate. Vale, esto nos da igual y le daremos a guardar. Esto me lo voy a llevar para este lado. A ver, que os enseño internal error, un segundito, que creo que es una regla que tengo en el firewall que me bloquea las conexiones de los certificados. Voy a desactivarla. Ah, perdonad, perdonad, no, me he equivocado, esto no es 20, es 10. Y en el firewall me he equivocado también, esto es punto 10, gajes del oficio. Vamos aquí, lo mismo, vamos a poner el punto 10. Perfecto. Vale, y vamos a volver a probar suerte. Clara me dice que ya está creado, que está aquí. Vale, pues vamos a venir aquí, no está el certificado. Vale, pues lo vamos a crear y lo vamos a volver a crear. Venga, volvemos. Rickroll.plexns.xyz, un dominio de prueba muy baratillo. Vamos a poner la 10.165.10 en el puerto 73.46 que era. Marcamos SSL, vamos a pedirle un nuevo certificado. Vale, estoy pensando que a lo mejor no he hecho el pool. No, sí, esto se hace el pool automáticamente. Vale, ya lo tenemos creado. De acuerdo, ahora sí, era un problema de las IPs que las había escrito mal. Y ahora es cuando ya se produce la magia. Es decir, tenemos a nivel del firewall la redirección hecha. Tenemos en el firewall, obviamente, toda la securización necesaria o recomendada para tener servicios publicados a internet. Tenemos nuestro NPM en funcionamiento y tenemos nuestro primer dominio hecho. Si le pegamos directamente a Rickroll, si os fijáis, directamente ya está atacando al dominio. Y ahora os lo comparto. Os lo voy a compartir por el chat para que vosotros podáis ver en vuestras casas este contenedor tan maravilloso que ya está publicado en internet de una manera súper sencilla.